¡Se tracharon años en la división de la Liga Femenina de Peso Ligero! Sí, es realmente maravilloso para un comentarista ver a dos boxeadores de similares características en combate, con la misma altura, la misma complexión, que sean parecidos, y por supuesto que tengan talento de sobra. Aparte de la fuerza, la resistencia y el deseo, parece que pelearan para ti. ¡Ella está comenzando con su calentamiento! ¡Entra en la guardia y debes mantener los codos hacia adelante! Me desplazo hacia otro lugar y trato de concentrarme en los movimientos de mi oponente. Todo lo que sé en ese momento es que solo estamos las dos en el cuadrilátero. Yo no escucho ni veo otra cosa. No quieres hacerte daño, has entrenado y subes al ring y siempre piensas que vas a ganar. He decidido que cuando te golpean no lo sientes. La he visto recibir golpes que harían caer a un...